Bueno, muy bien, nos vinimos en esta tarde aquí a Plaza San Martín, bueno, donde ya hubo una convocatoria, la convocatoria fue muy satisfactoria, como podemos ver, bueno, como siempre, ¿no?, representando un hecho histórico, un momento especial, un día especial. Belén, las chicas, cuéntenos un poco, bueno, ¿cómo se han preparado para este evento? Ay, así, como nos preparamos para todo. La verdad que la plaza, en los 8 de marzo, siempre congrega muchas mujeres, la idea desde la municipalidad y la dirección fue acompañar la convocatoria de las compañeras que tienen mucho más recorrido territorial, que están en el día a día, nosotros también, pero por ahí de otra manera. Así que nada, conmemorando este Día de la Mujer una vez, reunidas, con un clima festivo, si se quiere, por la música y por todo, pero no dejando de reconocer las conquistas, la reivindicación de derechos, las luchas y nada, acuerpándonos como nos gusta a nosotras. Exacto, bueno, esto es obviamente una fecha más que importante y bueno, y ustedes justamente que son las que están más, de alguna forma, como dice Belén, de otra manera, pero siendo más territoriales, hoy, ¿qué se han propuesto? ¿Cuáles son sus expectativas para este año? ¿Por qué? O dicen, bueno, esta es una lucha que tenemos todavía que conquistar. Bueno, yo voy a hablar en representación de la organización Socorristas en Red, queriendo resaltar un hecho particular que se dio en diciembre del año pasado, hace dos años, que tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que esa lucha, de alguna manera, nos ha congregado desde el 2005, con muchísima potencia, a las organizaciones de los territorios, sin desconocer que hay una genealogía de luchas y de organización que tiene muchísimos más años en la Argentina, pero eso fue una suerte de columna vertebral de las luchas de los últimos tiempos. Tenemos una ley y aún así, en diciembre del año pasado, en la localidad de Villa María, en Córdoba, tres compañeras socorristas y una médica, fueron detenidas, acusadas de ejercicio ilegal de la medicina. Nuestra tarea tiene que ver con el acompañar la decisión voluntaria de una persona de interrumpir un embarazo, hoy enmarcado en una ley recontra legítima, posiblemente la ley más colectivamente luchada de toda la historia de la Argentina. Entonces, este 2023 nos encuentra, de alguna manera, en una situación de alarma o de alerta frente al avasallamiento de un derecho adquirido, y por otro lado, porque tiene que ver también con la criminalización de la organización popular y colectiva que hemos sabido darnos a partir de las estrategias que fuimos construyendo colectivamente durante todo este tiempo. Creo también que es un 8 de marzo, este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y las Disidencias Trabajadoras, que nos encuentra redoblando de la apuesta de encontrarnos en las calles y en las plazas nuevamente, frente al avance de las derechas antiderechos, por un lado, para que se concrete realmente la implementación efectiva de la educación sexual integral, que todavía sigue siendo una deuda real y efectiva, a pesar del avance en materia de políticas públicas que ha habido, y también porque en este proceso de institucionalización de muchas de las demandas y proclamas históricas del movimiento, entendemos que hay una voluntad de Estado y de avanzar, y todavía nos quedan muchas cosas por ajustar, que no tienen que ver pura y exclusivamente con el funcionamiento del Estado, sino con la despatriarcalización efectiva de la sociedad en la que vivimos, es decir, con un cambio cultural muchísimo más profundo. Bueno, esta conquista específica a la que ella se refiere, ¿ha disminuido las muertes, por ejemplo, de las mujeres, digo, a la hora de parir? ¿Las estadísticas han disminuido? ¿Cómo ustedes ven los resultados hasta hoy? Las estadísticas nos muestran que han disminuido los casos de muerte materna, se les suele decir, podríamos de pronto pensar un poquito más ese concepto, de muertes asociadas a interrupciones de embarazo o abortos concretamente, y tiene que ver con que este reclamo histórico que teníamos al materializarse en una política pública permite un acceso muchísimo más amplio, pero seguimos todavía teniendo en relación a quienes sí desean gestar y desean parir y desean maternar, algunas falencias a nivel de las instituciones que tiene que ver con el acceso, sobre todo porque la diferencia está en las condiciones económicas de las personas, digo, hay quienes pueden elegir parir en el agua y hay quienes todavía en algunos centros de salud no pueden elegir de qué manera parir y por quién estar acompañadas. Tenemos la particularidad de que al vivir en un pueblo pequeño y al poder generar muchos lazos territoriales y a tener un diálogo fluido, hay cosas que hay que reconocer que han empezado a cambiar y que están funcionando nunca de la forma ideal que soñaríamos, pero que están funcionando bien. Yo creo que la lucha es por la soberanía de nuestros cuerpos, nunca la interrupción del embarazo fue, siempre se trató eso de cuidarnos, pero con acceso a la información y ahora una gran demanda tenemos con la violencia obstétrica, que es una violencia que tenemos que desnaturalizar y que es un camino muy difícil porque el terreno médico es un lugar difícil para entrar de la manera en que nosotros queremos ser tratados al momento de gestar, de parir o de decidir no hacerlo. Bueno, tenemos a alguien... Perdón. En ese sentido, o sea, por eso daba el pie a Siu para que lo explicara, porque digamos, esa es como una temática que ella viene desarrollando a nivel territorial en Salto. Lo que yo te puedo decir a nivel observatorio, que es en el área donde estamos trabajando con las organizaciones, ha estado socorrista también, es que se ha aceitado mejor el sistema de acompañamiento y a la hora de llegar al hospital y demás, o sea, eso hay que reconocerlo. Obviamente no vamos a desconocer que eso también es parte de lo que se luchó en las calles y de la lucha que se dio a nivel local también, o sea, recordando todas las movilizaciones que se hicieron. Así que, bueno, en ese punto se está acelerando, digamos, a la hora de la práctica. Después, con respecto al observatorio, tenemos una agenda que ahora hace poquito se va a empezar a plasmar, que se reúne de vuelta con el inicio del Consejo de Liberantes, inician las sesiones del observatorio, digamos, así que, bueno, ya estamos trabajando en eso. Y después, claro, decir que también lo que tenemos es la deuda de la cuestión de las mujeres trabajadoras, lo que es los salarios, los lugares a donde se les da a las mujeres a la hora de lo que es en la institución o en los trabajos, la brecha salarial y después lo que es todo lo que es tarea de cuidados también, ¿no? También destacar que a nivel local algo que vemos con buenos ojos también es la cuestión de los jardines maternales que están dando un gran apoyo a las compañeras, que hay que hacer más, porque eso es fundamental para poder seguir desarrollándose como mujeres trabajadoras, que queremos seguir estudiando y seguir maternando, pero también con un acompañamiento, pero bueno, nada, eso queríamos decir también. Eso es importante. Desde el Ministerio de Salud, además, esto es algo muy importante, justamente muy abarcativo a lo que las chicas estaban explicando, nombrando y comentando, ¿no es cierto? Digo, también hay un aporte seguramente al respecto. Bien, nosotros estamos acompañando desde el Ministerio, en realidad nosotros somos promotores comunitarios, que es una figura nueva que propone el Gobierno, así que no estamos abocados meramente en el territorio con esta temática en particular como las chicas que tienen un recorrido en territorio mucho más amplio, pero sí estamos presentes, hoy trajimos folletería acerca de salud reproductiva y demás, y hay también para prevención, así que bueno, la idea es estar presente y poder entender esto también como un tema conjunto y algo integral, donde no tenga que ver solamente con un lugar u otro, sino conjuntamente por una misma lucha. Bueno, esto, como decíamos, nos convoca a todas. ¿Qué institución faltaría hoy aquí, por ejemplo? ¿O alguien no se sumó? Por ejemplo, la Comisaría de la Mujer no veo a nadie representando. No, porque la Comisaría de la Mujer organizó un acto de visibilización en Arroyo Dulce a las 7 de la tarde, así que también es una elección de cada institución ver de qué manera elaborar algunas cuestiones, y Justicia de Paz también iba a acompañarlo por ahí. Nada, somos un pueblo bastante chico, hay cuestiones institucionales que están bastante aceitadas, y yo celebro que la Comisaría salga a hacer una actividad, que se enfrente también al territorio y que le puedan decir lo que guste y lo que no guste, y deben estar haciendo esto mismo allá en Arroyo, así que es interesante. Y un poco retomando cuáles son las luchas, creo que tenemos que reconocernos todas como trabajadoras y que nos reconozcan, sea remunerado formal o informal, o sea, no remunerado con las tareas de cuidado, somos todas trabajadoras, cuidamos, aunque no queramos tenemos que cuidar y también las políticas públicas nos tienen que cuidar a nosotras, las que estamos cuidando todo el tiempo. Entonces creo que la gran lucha que viene de antes y que va a seguir es achicar las brechas de género en materia laboral, que cese la violencia que es terrible contra las mujeres y las disidencias, que se desnaturalicen situaciones de violencia, hemos logrado que la gente pueda visibilizar, las mujeres y las disidencias logren visibilizar muchísimo más la violencia patrimonial y económica, que antes era como un tema que no se veía. Vamos camino también intentando que también pase lo mismo a la obstétrica, así que las luchas son visibilizar las violencias y achicarlas, bajar las brechas de género y seguirnos encontrando, que eso también me parece fundamental. Y seguirnos encontrando siempre en este año en particular y un poco en relación a lo que dice Belén, no podemos dejar de desconocer que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es una deuda que impacta doblemente sobre nosotras y sobre nosotres en el caso de las disidencias sin ninguna intención de subtitular, porque generalmente tenemos trabajos precarizados, tenemos muchísimas más dificultades en el acceso al mercado laboral y porque las tareas de cuidado no se reparten equitativamente. Y en ese sentido necesitamos también la implementación efectiva de la ley de cupo laboral travesti trans, que es una deuda histórica, así que insistimos sobre el hecho de que este es un día de las mujeres y de las disidencias trabajadoras y que todas trabajamos. Y que viene siendo una embestida muy grande el recorte en los programas sociales, porque sobre todo a las personas que se vieron afectadas por ese recorte son mujeres. Gracias a ustedes.